y chicos como están hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy estamos en brawala hoy estamos en brawala un juego bueno que no lo he subido a mi canal por qué por qué por qué no no lo conocía así es y cuando mi hermana pues chiquita vio el juego y lo instaló yo le dije que se podía instalarlo entonces bueno pues se ve chido la verdad y aquí tenemos bueno diferentes hemos aparecido bueno por lo que veo y jugó una partida este juego se trata de elegir monos y te da y como que estás en una pista no y caen espadas así esas son armas y tienes que matarte no pues bueno el juego está la verdad es que a mí me gustó pero no sé no sé cómo es amistoso versus uno versus uno o dos contra todos vamos a ver con todos contra todos y bueno pues aquí como pueden ver podemos elegir monos la verdad uno de los que uno muy bueno este voy a elegir pero el que más me me gusta la verdad bueno que tienes que había un mono que me gustaba la verdad mucho que no me senta así que era este era este rayon esto me gusta mucho la verdad bueno vamos a elegir a este ya que es uno de los y esto que la verdad no sé amea el color pues mira yo soy grande el verde o si listo para la batalla claro que se ahora sí valieron todos a ver que a joven aquí está las armas que caen en el juego a la bestia y si también aquí te puedes salvar cuando vuelas puedes salvar la verdad es que no me acuerdo mucho de los controles a la bestia y ganó a no era entrenamiento hay entrenamiento contra santos así es que me hagas así es que en la sala como entrenamiento mientras comenzará a partir entonces esta es era así que bueno vamos a ver ahora sí a ver si valian todos a ver si aquí está yo tengo los armas ok 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 fuera a ver casi mató a unos eh ay quién sabe qué hice la verdad es que no entiendo mucho ayos no no muera a ver ok se puede hacer combos la verdad pero no sé cómo se hacen ok no he perdido es bueno uy 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 no sé ni cómo no me caí no sé ni cómo pero bueno agradezco que no me caí a ver hacemos eso vaya es que no entiendo nada la verdad es que les digo no sé cómo empujar lo no sé qué hacer no sé cómo empujar lo no sé qué hacer qué qué pasó me morí me morí o sea si agarro estas bombas me muero ok ya vi ok para la siguiente no agarro estas bombas porque me muero y éste no le pega a nadie o qué mira estoy pegándole y no le hace daño ahí 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 no no me quiero morir ahí se mueres ahí se muere se muere sí buena lo matamos lo matamos lo matamos what the hell no me estoy confundido oh toma lo mandé a volar lo mandé a volar lo mandé a volar a ver hacemos esto toma toma sí que se puede se puede toma oh ya oh ya no no toma buena que se muera que se muera que se muera no no se murió qué pasó qué pasó no entendí nada no entendí yo sólo estaba viendo a ver si se murió o no a ver a ver hay muerte muerte a ver yo sólo veía que a ver si se muría y no se murió no entendí nada y o sea y me mataron a mí o sea y yo traté de ver si podía matar y me mataron qué pedo no entendí nada a ver y ésta por qué no se va para allá y me matan no 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 tío casi me matan casi me matan no 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 a ver comencé muy rápido la verdad ni siquiera me presenté en nada empecé jugando así a lo loco pero bueno este juego la verdad es que espera rayos tengo que dar una vida nomás la verdad es que lo jugué a ver es que me gustó la verdad no está nada mal ahí hay que me caigo ahí está tengo la guadaña la guadaña venga aquí y bueno pues la verdad es que sí me gustó el juego como está y todo a la bestia qué le pasa a ese hijo a ver ahí está lo manda a volar ah ah es que no es que ándale wey ah que se muere se muere se muere se muere se muere y se muere ese también no ah me caigo oh shit ok hay que tener cuidado porque solo me queda una vida y la verdad es que quiero ganar esta What the fuck Ok, aquí, yo puedo caer Ok, ahí está Ok, ok, yo puedo agarrar Ahí está Ándele, 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 ándele A ver si se muete atrás conmigo ¡Ah! ¡No! ¡Me mataron! A ver, ¿esto es infinito o qué pedo? No, 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 la verdad Creo que a las veces es que el que menos muera, la verdad Creo que sí es el que menos muera ¡Ay! ¡Shit! ¡Shit, bro! ¡Ah, no! Es el que tenga más puntos Yo ya tengo menos uno ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! O sea, no entiendo nada, te lo juro Estaba viendo acá un tipo, estaba viendo los menos puntos Y no entendía nada Lo perdí, ganó Diana Ok, vamos a tratar de probar los diferentes modos Ya probamos el todos contra todos Eh, bueno, vamos a, eh, Gigi Gigi Gigi, vamos a ver Gigi Bien Uf, eh, bueno, vamos a ver Ok, vamos a ponerle aquí jugar Ah, que se jugó Ah, una vez que se jugó Online Ok, streak uno contra uno O sea, nosotros contra él Bueno, vamos a poner este No podemos cambiar de arma Un martillo, creo que vi por ahí Martillo Y un H No sé A ver Creo que anda buscando la partida No sé Eso para elegir la leyenda No, 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 no No, no, él no Diana no Tardos Sí, es el Tardos Sí, pero ¿Por qué no busca la partida? A ver, lo está buscando ¿Acaso? Uno contra uno Ah, creo que No, el uno contra uno Nos va a jugar Por si queremos jugar Eh, o sea, tenemos dos controles Creo Pero bueno Vamos a poder jugar amistoso Aquí se puede cambiar Joven Creo Sí, esto se puede cambiar Uy, huyla Tardos Tardos No, no, no Tardos Tardos Eh, pues sí Pues sí Tardos Ahí está Verde Así Así El color Porque El 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 color Naturaleza Porque la no solo se como Y eso es muy triste La verdad ¿Listo para la batalla? Claro que sí A ver, vamos a ver Ok, aquí estamos Bueno, esto espero que las han entrado Están más, a ver Órale 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 Lijos de la gran Órale 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 A la bestia Qué pedo Oh Shit A la bestia Óndale Óndale Órale 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 A mí no me pegan A la bestia No Así me matan Uy Ándele Órale Ah, yo sé Ah, ahí Tauros Bueno, ahí está Vamos a matar a uno Ah Ah, toma Ja, ja Oh, oh La mente voló La mente voló La pegó Uuuu Y voló Ah, hay otro Tauros, eh Fuga Creo que No sé Eh, mi equipo es el Tauros, eh Órale Ah, se murió Bueno, no estaba haciendo nada Así que Pues va así, la verdad Por eso Ah, por él Ah, por él Que no está haciendo nada Ah, no, ya Ya está Órale 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 Se muere Se muere Ah, no Mi equipo Ese es el Barbón También estoy contra Estoy contra Tauros Estoy contra mi propia especie Órale ¡Ah, la bestia! Estoy contra mi propia especie ¡Ándale! ¿What the fuck? Me dio todos los tiros Órale Órale Ahí voy a ser Órale Se muere ¡Ah! No Venga What the fuck Él es bueno, eh ¡Ah, la bestia! ¡Qué pedo! No estoy sin nada ahí Me mandó a volar Este Tauros es bueno Órale Órale Se muere A ver A ver Este Fuera Este Lo mandamos a volar ¡Ah! Me muero yo solo A ver Este A ver Órale Allá Allá ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que me muero yo! ¡Órale! ¡Ah! ¡Es que me muero! Órale ¡Órale Órale ¡Sí! ¡Uh! Matamos a Tauros Este A ver Es que yo soy el que manda aquí A ver Este Ah, la bestia Ah, la bestia Vaya Golpes ¡Ah! Que me caigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La bestia No sé qué hizo con eso ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Rayos! No, espera Voy a pegar Esta Órale 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 Váyase ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Que se muere! ¡Que se muere! No, no se murió Ah, pensé que se iba a morir ¿Qué pato hay? A ver, a ver No, 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 no No podemos permitir que nos maten Es Es que Somos uno contra uno, ¿eh? Es bueno Este Este En el lugar de jugar Por noto Voy a Voy a Voy a Por cierto, chicos No he subido a Fortnite Porque, pues, no sé La verdad Que grabar O sea, en Fortnite Ahorita Ni siquiera me quedé en ideas O sea, yo quería grabar un video Porque dije Bueno, pues, este Además, como entrar a clases Ya no voy a poder Grabar videos muy seguidos Porque Pues Nomás me dejan jugar Este Fines de semana Y entonces, pues Por eso No voy a grabar Todos los días Y nomás, pues Voy a Grabar Este Fin de semana Nomás quería decir eso Entonces Por eso Pues No sé No sabía qué grabar Les decía Entonces Me fui al menú de Fortnite Bueno, o sea Menú de Play Y vi que De ahí, pues, estaba Que estaba Este Estaba este, ¿no? El de Brawala ¿Este qué es? La verdad no sé Pero bueno, vamos a ver No, puse uno Que otro Vamos a ver Vamos a elegir ahora A este Pues así Vamos a elegirlo Ahora vamos a elegirlo Rojo Amarillo Sí, doradito Y pues ahora tiene esta Y dos pistolas Y esto Diana Diana Se llama Diana Pulsa A la batalla No sé la verdad De qué se trata Este Órale, órale Órale La bestia Por ahí A la O sea, yo nomás estoy Brin contra Diana O sea, yo contra este Esa mente Bueno, bueno Vamos a ver Vamos a ver Conciéntate Vamos A la bestia Venga Venga O sea, que Ni siquiera O sea, no estoy viendo A qué le estoy apriendo Nomás Nomás estoy viendo Que le aprieto algo Y es que Esta no empuja, eh Y aquí la clave Es empujar ¿Sabes, Franco? La clave aquí Es empujar Si no se No lo empujas Este, no se muere Pero, ¿ves? La clave aquí Es empujar Porque si no empuja Pues no No puede irse Y morir Entonces Esta No empuja Y no se muere A la bestia A ver, ¿qué está haciendo? Esa no empuja Esa no es muy buena La verdad No, no, no es muy buena No es una de las que me gusta La verdad No, men Esta es asquerosa No, no, no No, no Esta no empuja Esa no empuja Es que esta Es que voy a perder Voy a perder No voy a perder 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 No, no Es que esta no empuja No Y para empujar Necesitas No Empezó una partida Dejar la partida No Es que esta no empuja No puedes luchar con una que no empuja A ver Esta Gala Vamos a jugar con el Azul ahora Azul Sí, sí ¿Por qué no? Ok, esta tiene espada Para parecer buena Jala No sabe cómo Jala 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 Mista No sé qué era No sé qué era Y entonces chicos Ah, que tengo que poner Ah, sí, sí Para poner Ya estaba acostumbrado por loco A poner, agarrar Y Buscar O sea Que se ponga a disfrutar partida Mira, esta Por ejemplo A lo mejor Le hace así Pah Hace como un león Y pah Lo mata Pah Muere Si muere Muere la bestia A ver A ver Esta jala Jala A ver Como Van arriba De esas cositas No sé la verdad Que sea Ah, shit Ok, ahí está Tengo esto Ah, no puedo atacarlo No me deja atacarlo Que no me deja atacarlo Mira, no Ahí no me deja Ah, shit Creo que con el mejor Me puede estar O estos men Se vician Un chorro Al draw Y Y no dejan Hacerme nada O Soy yo Que no sé Utilizar A este Braw Braw A este Braw Bueno, yo le voy a decir Braw Porque pues es Brawala Braw Es que este No para No para No para No sabe hacer otra cosa Más de eso ¿Ves? No para No para O sea Es una máquina Es una máquina ¿Ves? Y encima me los cuesta Ah, huye, huye, huye Corre, corre, corre No No, 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 no No, no, no No, no No No, no, no No quiero No, no, no No quiero luchar Dale, ahí te quedas Toma, ahora sí A ver quién manda A la bestia Toma, a ver qué se siente Ah, no, 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 perdón, perdón, perdón Ya, 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 perdóname, perdóname Te estoy diciendo, hombre Perdón, no puedes perdonarme A la bestia Órale, vete para allá Vete para allá, vete para allá, hombre ¡No! ¿Qué es ese poder? No entiendo cómo hacen esos poderes Con eso, con qué A la bestia ¡Ah! No, 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 no tengo arma Ahí está ¡Ah! Que es que no me deja No me deja hacerle mi poder, ¿sabes? No me deja, no, ya no quiere Que haga mi poder, ¿sabes? No quiere No, men, estoy perdido No me deja hacer nada Es un otaku de aquí Mira, es que hasta se compró ese Y ese gesto de Ay, que se toma su Su refresco todo caca Neta Ah, asqueroso Giro, 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 pues Mira Asqueroso Es que no me dejaba hacer nada Es que no me dejaba hacer nada Nomás estaba ahí como tonto Haciendo su sombra esa toda asquerosa No, gala no No, gala no Gala no A ver, bueno La neta, no quiero probar otro Quiero usar los míos Pero bueno, si este video se trata de usarlo Bueno, vamos a usar otro con Tauros 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 Tenía el ¿Cómo, cómo era? A ver, ¿cómo era? ¿Cuál era? Este no No era el que se compró Random A ver, un random Random No, espérate Yo no sé que se compró No sé cómo se lo había comprado Pero pues se lo compró Patafa No sale Bueno, vamos a ponerle random, chicos A ver qué sale Y ya va a ser la última partita Para dejar este video Este Bueno, perdón, chicos Este, tuve que Hacer algunas cosas Pues ya saben No sé cuál soy yo Ah, soy este Bueno, este me gusta, la verdad No está nada mal Eh, no está nada mal Y bueno, tuve que ir a hacer algo Ya llegó mi papá, ¿sabes? Que pues tengo que ir A decirle por qué Pues me quedé solo Y todo eso Todo eso Eh, todo eso Por eso Entonces ya Ya estamos aquí Ya tranquilitos De la vida A ver, ¿con quién nos toca luchar? Ah, nos tocaron luchar Con Buzang Ah, no Me necesito Otra cosa No, bueno Él es mi Él es mi Estamos celebrando Él es como que Mi amigo, ¿sabes? Cuando tengo arma Ahí está Ah, no me deja No me deja arreglar Ok, tengo la guadaña La guadaña me gusta mucho Voy a estar más Eh, celebremos Eh, celebremos Eh, ah No, no, no No, no Pero me hay que luchar Y luego celebrar Celebrar Luchar Y luego celebrar Luchar No, no, no No me confutí Ah No Yes No, no, no Ah No, afectaron Mi Toma Vaya golpazos A ver Ese me lo está apuntando Oh, Lily Oh, shit ¿Qué fue eso? No sé Nada más Hay que quedarse Hasta abajo Hasta abajo Espera Vamos a celebrar ¿Qué? Ah No, no Eso me pasa por burlón No Eso me pasa por burlón No Vamos a agarrar esto A ver Agarramos esto Y La verdad No sé ¿Qué sirvió eso? A ver Ahí está Fuera Fuera Órale Para allá A ver A ver Celebramos Yay Yay A ver Órale 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 A la bestia A ver Ok ¿Por qué no le doy a alguien? Bueno Vamos a celebrar Porque mata a alguien Yay Ay No Me quedaron ni esta A ver Agarramos esto WTF Me he matado Me he matado Me he matado Asqueroso Orión A ver Ya estoy aquí Vivito Otra vez A ver A ver Vamos a esperar Vámonos Me lo llevé Me lo he hecho No sé a dónde se fue Lo Lo maté Lo maté Con esa cosa No sé Vean la repetición A ver si lo maté Con esa cosa Porque Creo que me lo llevé Creo que me lo llevé Con eso Qué feo Qué feo La verdad Es que no me gusta La verdad No sé cómo Lanzarlo Bum Hola Mira Ya sé otro poder Mira Está apretado aquí Se muere Se muere Ok Ya sé Ya sé Cuando estoy acá Mira por ejemplo Va a caer A ver Por ejemplo Va a caer No No Voy a andar de tonto Ya me quedé sin vida Voy a andar como tonto Ay ay No manches ¿Qué están haciendo? No Mátalos Mátalo Mátalo Ya Ya Mi cerebro Bestia Vaya Hola Bueno Pues sí le dio un buen Le dio un buen Un buen Le sí le dio un buen ¿Cómo se dan golpes? ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Woohoo! Oh yeah Sí GG 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 Entonces Chicos Espero que les haya gustado La verdad Este video Subimos a nivel 2 A este Entonces pues bueno Me vio una solicitud El men Este Con el que acabamos De jugar Vamos a A ver Chicos Este Cuando puse Ir a ver A ponerle Pues su O sea Aceptar la solicitud Este Pues ya me dijo Que Se me quito Como cortó el video ¿No? Entonces pues ya Ya se lo acepté A ver si podemos jugar El siguiente capítulo Bravo Bravoala Espero que les haya gustado El video Dejen muchos likes Si les gusta Bravoala Si no subo A la semana videos Es porque No puedo Estoy en la escuela Y todo Entonces no puedo No puedo Entonces ya A fines de semana Como lo hice Pues cuando La otra vez A fines de semana Grabo un video O dos Voy a tratar de robar dos Pero si mucho es uno Así que bueno chicos Espero que les haya gustado El video La verdad Espero que les haya disfrutado Que les haya gustado Y bueno Hasta aquí el video Chicos De serio Denle mucho like Mucho apoyo Que hizo que mis videos No han tenido mucho apoyo Que digamos Todos apoyenme No sean malos Con un like Para pues ser mejor ¿No? En youtube Y ser más grandes Compartan mi video Si les gusta Bravoala Entonces pues muchas gracias Por ver Así que bueno Bye